Bueno, vamos a ver cuáles son las pruebas. Las pruebas son las siguientes, miren. Opciones. Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Primero, un punto fuera de los límites de control, me dicen que hay una causa asignable. Segundo, una falta de control es cuando hay 7 puntos del mismo lado de la zona central. Final, tercera prueba, 6 puntos consecutivos de forma ascendente o descendente. Cuarta prueba, 14 puntos alternándose de arriba a abajo. Quinta prueba, 2 de 3 puntos en la orilla, o sea, la zona A o más allá. Sexta prueba, 4 de 5 puntos en la zona B o más allá. ¿Ok? 15 puntos consecutivos en la zona C, o sea, en el centro, es la prueba número 7. Y me falta otra. Ya por último, la última de las pruebas es 8 puntos que no caigan en la zona C. Esas son las 8 pruebas de control estadístico. ¿Te las tienes que saber? No. Tienes que saber cómo prenderlas en Minitab. Y ya que las prendiste, aquí puedes ver cuando hay un error. Te marca la prueba 5. ¿Por qué falló? Le das OK aquí. Y aquí te dice el por qué falló. ¿Qué quiere decir que falle? Tienes que ir a investigar qué pasó. Hay algo raro en tu proceso. No quiere decir que le muevas. Algo sucedió extraño. Algún ajuste de más. Algún cambio que no viste. Por eso es tan importante hacerlo. ¡Gracias!